Por primera vez en el torneo, Pioneros de Cancún se adueñó del liderato general de los nuevos talentos y están dispuestos a pelear palmo a palmo para no perder el lugar de honor como sucedió el torneo pasado que los llevó hasta la gran final El técnico Narciso Morales está consciente que no siempre el líder es el campeón por lo que vivió en carne propia en el clausura 2013 En la jornada 6, Pionero visita a la Lebrijes de Oaxaca, un rival que en el papel parece la víctima Sin embargo, el extraterra de Pioneros pide a sus jugadores no caer en exceso de confianza Por otra parte, el delantero Luis Pastrana entrará al quirófano por lo que se perderá lo que resta del torneo